Hola, ¿verdad? Si este es el... El enemigo, ¿eh? El enemigo, ¿eh? Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Aca Con el tiempo, como ves, quema no se pone colorada Porque muchas veces pasa que en las primeras En las primeras profesionales, ¿sí? Aporta la circulación No pasa nada No pasa nada No pasa nada Abre Abre Aca Abre la presión ¿Ven? No, ¿no? Ah, ¿arriba? Esta Sí Exacto Ah, ok La cinta No tiene que estar en la muelle Ah, tiene que estar en el cuerpo, o sea acá Sí, más allá de eso, la cinta de arriba, ¿no? Exacto Ah, no tiene que estar ahí No tiene que estar en la muelle No tiene que estar en el paño No tiene que estar en el paño No tiene que estar en el paño Claro, en el paño, sí Sí, por eso la cinta va en el acolchado, sí La cinta va en el acolchado, sí La gasa ¿Se entiende? Sí Le descalifican O lo tenés que vender atrás O corres Le corres para atrás ¿Ya estás? No, no, le corres solamente, ¿eh? Cerra la mano, ¿eh? Le corres para atrás Y después le haces esto Para que tire para atrás Y que no esté la cinta Eso se explica mucho Es... Es como primordial, digamos No, no, no Así que... No, no, no No, no Si Si A ver si No